Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Josué Lemus de JL Tendencias. En esta ocasión, como podrán ver, tengo estos cuatro fabulosos teléfonos de la marca Motorola, el cual, este ya vieron, ya está el video, dejo aquí el enlace para que ustedes puedan ver. El video del Motorola Edge 30 Neo, que tengo que acercar porque no tengo lentes, necesito lentes, pero, bueno, tengo el video, dejo acá el enlace para que ustedes puedan ver. Este video está siendo grabado con este Motorola, con el Motorola Edge 30 Neo. Vamos a hacer el respectivo review de este Moto G53, el Moto G13 y el Moto E22, el cual ya está siendo editado, el video de este Motorola, el cual es un Motorola de cama baja, pero no es menos que sus hermanos mayores. Este puede editar unos videos, ahí van a ver el video fabuloso que estoy haciendo de este bonito teléfono. Pero ahora le va a tocar a estos dos teléfonos, que son el Moto G13 y el Moto G53, ambos en la versión 5G. Entonces, amigos, vamos al desempaquetado ahorita del Moto G53, y en un próximo video van a tener el Motorola G13. Entonces, ahorita vamos con este bonito Motorola, vamos al desempaquetado, está totalmente sellado, selladito, selladito. Estos son los teléfonos que nos prestan a los youtubers para hacer los review. Yo voy a ser privilegiado de estrenarlo, otra persona lo va a tener, pero ya va a estar abierto. Entonces, yo soy el privilegiado en abrir estos. Estos ya estaban abiertos. Y entonces, vamos al unboxing y no olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que suban un video, sean notificados. Vamos al unboxing del Moto G53. Amigos, vamos al unboxing del Moto G53. Entonces, 5G, como podrán ver, es una caja azul marino, un color muy bonito, con las letras en color verde neón, y el logo blanco de Motorola. Entonces, vamos al desempaquetado, viene sellado. Con un cúter abrimos. Soy el privilegiado en abrir en esta caja. Nos dicen que viene en estos tres colores, como podrán ver, acerco a la cámara. Vienen en estos tres colores. Un color gris, celeste y en azul marino. Creo que el que me mandaron es el azul marino. Entonces, ahorita vamos a abrir la caja. Y aquí está, de paquete, el Moto G53 5G. Viene con su pegatina, que trae ciertas características. Vamos a sacarlo. Motorola, como siempre, trae su funda de silicona. Esta sí me gusta porque esta cubre toda. Esta silicona sí cubre todo el dispositivo. Me gusta bastante. Ahí vamos a ir viendo. Y vamos a ver el color que me enviaron. Es el color gris. Un color gris muy bonito. Esto es plástico, pero está muy bonito. Me gusta, como podrán ver, el logo de Moto es como cromadito. Me gustó bastante. Me gustó bastante el color gris. Vamos a seguir viendo las características. Ahorita lo vamos a dejar por un momento acá a un lado del teléfono con su funda. Importante siempre tenerlo. Algo que aconsejo siempre es que le pongan un vidrio templado. Para que al momento de que se caiga, la pantalla no vaya a ser perjudicada. A pesar que Motorola nos ofrece una buena calidad en lo que es la pantalla. Con un excelente glass. Les recomiendo siempre usar vidrio templado. La caja trae lo que es el manual que nunca leemos. Un cargador. Ahí está el cargador. El cable. Que es un cable, como podrán ver, es un cable USB tipo C. Ahí estamos. Y trae su pinchito. Esto es lo que trae la caja del Moto G53. Vamos a encenderlo. Y le voy a quitar la pegatina. Con su famoso Hello Moto nos da la bienvenida. Y le damos comenzar. Nos indica que tenemos que insertar la SIM. También es de doble SIM. Eso es muy bueno. Le damos omitir. Nos está buscando una red de internet. Y le vamos a dar también omitir. Si nos pide conectarnos a internet. Voy a conectarlo y regresamos. Como podrán ver, ya se conectó al internet. Le damos aceptar preparando teléfono. Como podrán ver, el teléfono ya inició. Trae acá su gadget donde nos muestra la hora, nivel de batería y la fecha. Sus aplicaciones que trae de fábrica. Los botones de navegación. Como no tenemos varias pantallas encendidas. O varias aplicaciones, no nos va a mostrar. Ahorita sí. Ya nos mostró que tenemos esta ventana, esta aplicación en uso. Y si tenemos varias, le damos en borrar todo. Vamos a ver las características físicas que trae este bonito Motorola. En la parte frontal, trae su altavoz acá y la cámara frontal. En la parte de abajo, trae lo que es la conexión de carga tipo C, altavoz, micrófono y la salida para el micrófono. De auricular, perdón. Trae la entrada, el plugin para los auriculares. En la parte de abajo. En la parte superior, trae lo que es otro micrófono. Le voy a quitar la funda para que ustedes puedan ver lo que también nos ofrece Motorola, como siempre. En la parte superior, trae el certificado de Dolby Antmon. Esto nos da un audio de primera calidad. Entonces, como siempre, Motorola nos ofrece un excelente audio para ver nuestras series a través de alguna aplicación y tener el mejor sonido en la palma de la mano. En la parte de atrás, nos ofrece lo que es cámara macro, la cámara principal y el flash. En esta parte, trae lo que es un punto de contacto NFC. Esto es lo que nos ofrecen a parte de atrás. Y en la parte lateral, trae los botones de volumen más, volumen menos, apagado y encendido con sensor de huella. En esta parte, trae lo que es la bandeja. Que ahorita vamos a ver lo que trae la bandeja adentro. Porque muchas veces, algunos solo traen para un SIM cuando son para una telefonía. En este caso, viene liberado para doble SIM. Vamos a sacar la bandeja de la microSD y microSIM. Como podrán ver, nos ofrece acá SIM1 y SIM2. Que también trae para colocarle en la SIM2 la memoria microUSB. Lo que yo quiero saber es si podemos usar las tres cosas al mismo tiempo. Porque muchas veces, se sacrifica memoria por otra línea telefónica. Como podrán ver, solo se puede poner una SIM y una microSD. Si deseamos tener dos líneas telefónicas, sacrificamos una microSD para colocar las dos SIM de líneas telefónicas. Entonces, solo podemos tener opción A, línea telefónica y memoria. Opción B, línea telefónica y otra línea telefónica. Pero no podemos tener las tres. Esta es la bandeja SIM de este Motorola. Amigos, vamos a hablar de las características técnicas de este teléfono. De este bonito Motorola G53 5G. Vamos empezando con... Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 480 más 5G. Trae un sistema operativo Android 13T. Las dimensiones de este bonito teléfono son 162.7 x 74.66 x 8.19 milímetros. Cuenta con un peso de 183.01 gramos. Hablemos de sus cámaras principales. Esta es de 50 megapíxeles más 2 macro y su flash. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. La memoria RAM de este teléfono es de 6 GB. La RAM almacenamiento de 128 GB. Con una ampliación. Escuchen bien. Se puede ampliar la memoria a 1 TB. Este teléfono puede ampliar su memoria a 1 TB. Le colocan una micro SD de 1 TB. Y van a tener bastante memoria para grabar y poder tomar fotografías. Motorola nuevamente nos sorprende con este bonito teléfono que se le puede ampliar la memoria a 1 TB. Seguimos con las especificaciones técnicas. Cuenta con un tamaño de pantalla de 6,528 pulgadas. Con una resolución de 720 x 1600. Tecnología de la pantalla IPS. Cognitividades con 2, 3, 4 y 5G. Bluetooth 5.1. Wi-Fi 802.11. Tarjeta SIM 4WF. Y NFC. Eso es lo que trae con lo que es conectividad. Su puerto de carga es tipo C. Ya lo habían visto. Con una batería. Este teléfono cuenta con una batería de 5000 mAh. Tipo de carga 20W. Esto es lo que nos ofrece Motorola en este bonito teléfono. Y lo impresionante de este teléfono me pareció bastante innovador. Poder colocarle una micro SD de 1 TB. Amigos, seguimos con el análisis del Moto G53 5G. Vamos a hacer el análisis de la cámara. Vamos a ver cuáles son las funciones que trae la cámara. Trae la función de cámara lenta. Foto. Video. Retrato. Video de captura doble. El video de captura doble, como podrán ver, está usando la cámara de selfie. Como podrán ver, estoy aquí grabando con el Motorola 30H Neo Color Black Onyx. Es el teléfono con que estoy grabando. Si yo pongo acá, como podrán ver, la cámara principal, grábalo enfrente. Y la cámara de selfie graba la otra dimensión para dar un giro de 360 grados. Entonces, vamos a probar ahorita cómo está grabando. Vamos a grabar para que podamos ver esa función de doble cámara. El teléfono está grabando muy bien con doble cámara, con su cámara doble. Vamos a hacer, siguiendo el análisis de esta cámara. Seguimos, la vamos a dar acá a stop. Y pasamos a lo que es más. Trae lo que es color directo, modo nocturno, panorámica, selfie grupal, ultra res, pro, captura doble, cámara rápida y color directo en video. Estas son las funciones que trae ya en más. Vamos a hacer ahorita el análisis de cámara lenta y macro. Vamos a hacer la comparación. Y por el momento dejamos esto acá. Y pasamos a lo que es la cámara macro y luego con la cámara lenta. Siguiendo con el análisis de este Moto G53 5G, estamos con la fotografía macro. Vamos a hacer la comparación con el Moto H30 Neo y con el Moto G53 5G. En el lado derecho de su pantalla, la fotografía está tomada con el Moto G53 5G. En este podrán ver que se puede apreciar las letras del procesador. Es el detalle que puede captar a 3 centímetros. Con el Moto H30 Neo, como podrán ver, las letras del procesador se ven muy claramente, sin necesidad de forzar la vista. Se ve muy claramente también un número 100 de un transistor que está ahí. Se ven muy bien esos numeritos. A diferencia de un transistor del Moto que fue tomada con el Moto G53, no se aprecia muy bien. Con el Moto H30 Neo, incluso se ve pelusa, polvo, que ha acaparado este transistor guardado. Esto se da por la diferencia de procesador que cada teléfono tiene, por el sensor de luz que traen las cámaras. Es decir, es más sensible el del Moto H30 Neo, a diferencia del Moto G53 5G. Hago estas comparaciones para que puedan ver que no es mucha la diferencia. Yo lo calificaría de esta manera. Al Moto H30 Neo le damos un 10 sobre 10, en fotografía macro. Ahora al Moto G53 5G le damos un 8 o un 7, por el sensor de imagen que trae para captar la cámara. No es un mal teléfono, van a poder tomar ciertas fotografías macro, siempre con buena iluminación. Aquí tengo una muy buena iluminación y como podrán ver, se aprecian algunos números del procesador hasta ahí. A diferencia del Moto H que los toma muy claramente. Esto se da por la gama de teléfonos. Pero Motorola siempre se ha caracterizado darnos un precio-beneficio. Entonces, vale la pena comprarse ese teléfono ya que es un teléfono que tiene una gama media-alta. Yo le digo así porque también nos ofrece lo que es poder colocarle una memoria de un terabyte. Siguiendo con la fotografía macro, es algo muy bonito, va a ser algo entretenido. No a comparación de sus hermanos mayores, pero se defiende muy bien. Esta es la diferencia entre la fotografía macro, entre el Moto H30 Neo y el Moto G53 5G. Estamos con la cámara lenta. Ahorita estoy usando un encendedor o mechero. Hay que jugar un poco para que lo pueda enfocar muy bien. Realmente lo enfoca muy bien, solo hay que ir viendo el ángulo para que lo pueda enfocar. Como podrán ver ahí, estoy ya listo para encender. Y la cámara le está costando un poquito enfocarla. Recordemos que es cámara lenta. También no tiene un sensor de imagen potente, porque es un teléfono de gama media-alta. Pero como podrán ver, ahí ya enfocó muy bien el mechero o encendedor. Y estoy haciendo pruebas. Se ve las chispas, cómo se inicia la flama, cómo pasa el humo. Me gustó bastante. Tiene una buena cámara lenta. También les recuerdo que tienen que tener una muy buena iluminación. Ahora voy a usar un atomizador con alcohol. Ojo, esto háganlo con supervisión de un adulto. No lo hagan los niños y siempre háganlo en lugares ventilados. Como podrán ver, acerco el mechero encendido y disparo con el atomizador con alcohol. Y como podrán ver, se ve la flama. Lógico, la flama me causó un poquito de calor en el dedo. Retiro nuevamente. Y nuevamente voy a disparar la flama. Y se ve la flama. Siempre háganlo con la supervisión de un adulto. Siguiendo con el análisis de fotografía. Estamos usando la cámara frontal para tomar selfie. La primera foto la realicé así, luz natural. Trae una opción de flash. Que la pantalla tira un aro de luz para que tenga flash. En este momento la hice sin esa opción. Seguimos con otra fotografía que ya es nuevamente tomada con la cámara frontal. Ya usé la opción flash. Y como podrán ver, ilumina un poco mejor la fotografía. Esta es la cámara de selfie, la frontal. Seguimos con la fotografía retrato. Con la cámara de selfie. En fin, como podrán ver, esta fotografía difumina un poco el entorno de atrás. No es mucho porque recordemos que no es una cámara de tantos megapíxeles. Y hay una gran diferencia. Esta es la fotografía retrato. Si hay un poco de difusión alrededor mío. No da la opción de flash con la cámara frontal. Ahora yo voy a poner las tres fotografías en pantallas. Para que ustedes puedan ver la diferencia con más detalle. Como podrán ver, vamos a pasar de su derecha a la izquierda de la pantalla. A la derecha está la fotografía tomada con la opción retrato. En medio está la fotografía normal con la opción flash de la pantalla. Y al lado izquierdo está la fotografía normal. Sin flash, sin nada. Esa es la diferencia que hay en estas tres opciones para tomar una foto con la cámara de selfie. Vamos con el zoom del Moto G53 5G. En esta fotografía la tomé en la parroquia Santa Catarina Pinula para que podamos tener una referencia. Ahí estamos en un encuadre general. No hay zoom. Vamos a pasar ahora al zoom de por cuatro. Lo dividí en el cuatro y en el ocho, que es el más alto el zoom. El ocho es el zoom más alto en el Moto G53. Ahorita estamos en el zoom cuatro, por cuatro. Se ve muy bien, se ve clara la fotografía, se ve muy bien la imagen. No hay mucho ruido. Se ve todavía limpia la imagen. Ahora vamos a pasar al por ocho. Bueno, ya hay un poco de ruido, pero la imagen se ve clara. Se ve claro el rostro de esta imagen de Jesús resucitado. Hay un poco de pixelaje, pero es por el zoom, ya que es un zoom digital. Pero es una muy buena fotografía. Esa es la cualidad del zoom del Moto G53. Tres, regresando, como les digo, sin zoom, por cuatro y por ocho. En la cuestión profesional, en fotografía, como podrán ver, vamos a Pro. Tiene todas las características de la fotografía profesional. Tiene enfoque automático, balance de blancos en automático. Eso sí viene en automático. El tiempo, es decir, para que una fotografía tenga más exposición de luz o menos exposición de luz. El ISO también influye mucho en esto de la fotografía. El ISO y el tiempo van muy de la mano para, al momento que ingrese en luz al sensor. Y el balance también. Ahorita les voy a mostrar unas fotografías que tomé en automático, perdón, en automático, no. En profesional, que es cuando el obturador está abierto y se pueden hacer rayas, rayones en las paredes con un puntero láser. Como podrán ver, yo hice unas fotografías con un puntero láser rojo. Ahí estuvo en una exposición prolongada. Se pueden hacer muchas cosas con la exposición prolongada. Muchas cuestiones en fotografía profesional. No voy a adentrar mucho a esto porque la fotografía profesional abarca un gran campo. Pero, con este Motorola, el cual tiene la opción de fotografía profesional Pro, lo pueden hacer. El Moto G 53 5G lo tiene. Entonces, es ir trasteando un poco la opción Pro para que ustedes puedan sacar el máximo de fotografías. Amigos, llegamos al final de otro video. En este video pudieron ver las características del Moto G 53, un bonito teléfono de la familia Motorola. Amigos, les recuerdo que se suscriban al canal, darle click a la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video sean notificados. Y síganos en nuestras redes sociales como JL Tendencias. Nos vemos en un próximo video. Chao.